El guardameta togolés Kodjovi Ovilale, herido en el ataque armado contra el autobús de su selección en Angola, se encuentra estable tras haber sido operado en Johannesburgo, según el equipo médico que realizó la intervención. El paciente fue alcanzado por una bala de fusil de asalto que tiene mucha potencia, y cuando la bala alcanza a un individuo, también hay una onda de choque asociada al proyectil. Todavía es demasiado pronto para evaluar los daños. El tiempo nos lo dirá mientras se recupera. La operación salió bien. Fue una operación de rutina. Estamos acostumbrados a tratar personas heridas por balas de alta velocidad. Como saben, tuvo una operación previa hace 24 horas, así que teníamos que volver a verlo. La operación se desarrolló normalmente y el paciente está en un buen estado general. Gracias. 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 Gracias.